Se ve de manera perfecta, hacia atrás de Rovaxia para Álvarez! Álvarez lo quiere, gol, gol, tocó, gol! Tirriel Potosí, tocó, que se lo dedica al padre en el día de su cumpleaños, Potosí, uno, juventud cero, tocó el apellido del gol. Cuando estaba empezando a complicarsele el trámite a Real Potosí, porque ya la tenencia era más repartida y cuando la poseía, no podía transformarla en situaciones claras de gol, se produce esta situación. Con el envío aéreo de Loaiza para encontrarlo a Álvarez, alcanza a rozar la pelota más que a cabecearla. Miren quién aparece allí, el marcador central que se había instalado, se había mudado de área para aprovechar este momento, en el que termina resultando le favorable su determinación. No hay posición adelantada, cuando toca la pelota Álvarez está en la misma línea. El defensor tocó, que después sí, toca justamente y gol. Desurda para abrir el marcador y también la esperanza de este Real Potosí, que necesitaba justamente una conquista para ganar en confianza y pensar que aquella goleada puede ser dada vuelta. 4 a 2 la serie, a favor de Juventud todavía, ya nos va a contar José Miguel Arévalo cómo se vivió el gol en el banco que dirige Rossi. Saiz esperan por el área. Después de 100 el rebote de Erwin Sánchez, en la izquierda Loaiza solo. El impacto para la subida de Álvarez, ¡gol! ¡Gol! ¡De Real Potosí Álvarez! Que ha vencido de forma impecable y superó a Carini en 15 en el segundo tiempo. Cree en el milagro Potosí. Potosí 2, Juventud 0, Álvarez. El apellido del gol. Tantas veces había intentado por esta vía Álvarez y Potosí en realidad entero. Bueno, lo que en el primer tiempo no pudo conseguir, sí lo hace. En este complemento, producto de una acción de pelota parada, llama poderosamente la atención la libertad, la soledad con la que pudo ir a buscar la pelota, elevarse y después cabecear, por supuesto, el goleador Gilbert Álvarez con ese frentazo. Se viene el descuento de Alonso, la perdía en la salida, toco, remate de Alonso. También tiene lo suyo, Juventud de las Piedras. Se encendió el partido. Del segundo tanto de Potosí para entrar en verdadera confianza a otra equivocación. Y me parece que esto es algo que no debe dejar de lado Atlético Juventud de las Piedras. Que en la defensa, en esa zona, entregue indudablemente algunas concesiones que si las sabe capitalizar Juventud, las va a sufrir.